Tienen que decir, las dos en punto, están ahí los de las Peñas de Taurina también, los bueno, los organizadores de las fiestas de año, que son los de la Comisión Taurina, la Comisión de Toros, pero mira la calle. Son desde el 2020 hasta la Comisión, claro, no ha podido haber... Ha pasado en todos los pueblos, clavarios, clavariesas, festeros, festeras, del año 2020, apurando en el 2021 a ver qué pasaba, y lo mismo pasó en el 2020 que en el 21. Y en el 22, todo el mundo acumula las fiestas de dos años en tres, ahora mismo en este. Ya va, ya va, ya va, atención, que va a dispararse la carcasa. Ya va, muchísima suerte a todos y dedicado a Manolita. Efectivamente, ahí va. La actividad absoluta que tenían los caballos caballistas, se abren toriles o corrales, como ustedes quieran. Toriles. El secreto, Ramón. Aquí está el secreto. Hay que salir todos corriendo. Aquí está el secreto. Hay que arrear los llenos a los toros para que el toro cuando salga no piense y sepa ya dónde va. Y los caballos que los recojan perfectamente bien. La función de los caballistas es frenarlos. Mira, ahí los tenemos, los toros de la ganadería de Germán Vidal de Cabanes. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecta, perfecta, perfecta. Una primera perfecta. Elena, de prensa, ven aquí. Tranquila, eh. ¡Qué alegría! Perfecta, dice la alcaldesa. Perfecta, se lo diré. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la primera, ¿cómo se felicitan los propios caballistas, se felicitan entre ellos? ¡Paco! Nada más ver los toros ya sabía que iba a ser una buena entrada, Paco. ¿Cómo han salido? Has visto, si es que el secreto de la entrada está en ver los toros. Los ves salir, de verdad, es para, mira, los pelos de punta porque, Paco, hemos disfrutado todos. No ha habido ningún percance. Los caballistas más contentos y hay que reconocer que llevamos tres años sin entradas, eh. Y es como si esto hubiera sido una seguidita. Mira, pues mira, eh, si no quieres una taza dos, nosotros siempre solemos hacer cuando acaba la... Mira, mira Andrés Verbín, mira Andrés Verbín. Todos, todos, todos contentos. Con el chiquillo, mira. Ahora subirán los caballistas con el aplauso de la gente y lo que quizá haremos nosotros ahora mismo es ver la repetición de la entrada de hoy. Mi amigo, nuestro realizador Ernesto y todos los compañeros técnicos, mira, como con los caballistas a la familia. Claro, es que ahora es cuando se disfruta de todo. Mira la repetición, ahí saliendo ya tú, Ramón. Mira, lo ves, Paco, suben los toros, ya van pendientes, míralo. Ahí es cuando ya los toros ya saben el sitio, ya tienen cogido el sitio. Los toros ya no se van y ya la función del caballista ya sabe lo que es. Mira la caballista como ha cerrado ahí muy bien. Aquí quedaba un hueco y ya cerrado. Hemos visto una entrada muy estirada. Se ha estirado en la parte final un toro y el manso. Iban más a la retaguardia, pero muy bonita porque fíjate cómo se ha dividido la entrada y ha sido muy bonita para el espectador, para verla. Tan solo un toro con el manso se ha quedado un poco atrás. Pero lo tenían bien cerrado, o sea, no había manera que... Hay que reconocer que estos toros son la primera vez que corren la entrada. Esta primera imagen, ese toro que quería colarse entre los tres caballistas, cómo lo han cerrado de bien. Y aquí ya la llegada, se separan los caballistas, llegan a para los que va Santa y entran con toda la tranquilidad del mundo. El aplauso ahora mismo que escuchan ustedes es para los caballistas que están subiendo ya por la calle de Colón. Ahí vemos a Ester Puchón con la alegría que le corresponde. Mírale, es que hoy es para sentirse orgulloso de esta entrada. Paco, estaba dedicada a Manolita. No podía fallar. No podía fallar, efectivamente. Bueno, pues si no, no dicen lo contrario con estas imágenes de la vuelta desde la Plaza de la Cueva Santa hacia la calle Colón y cada caballista a su casa. Aquí tenemos en imagen Pachi Guerrero, Valdomero, Choba, El Curso, Fernando Zarcoso. O sea, Paco, espectacular. Entrada, pero creo que Julio quería decir algo. Mira José Ramón, Sergio Carot detrás. Mira ahí, mira el caballo, Paco, mira cómo salta. Es que es digno de ver esto, Paco. Todos contentos. Entrada fenomenal para ser la primera de la semana. Y hay que felicitar a todo el mundo. A los toros que se han portado muy bien. A los caballistas que han cerrado perfectamente bien. Y a la gente también. Porque había mucha gente en la plaza, en la calle, en todas partes. Y la gente se ha comportado como Dios manda. Y hemos visto una entrada perfecta y sensacional. Aquí están los caballistas. De regreso. Vámonos pidiendo ya esta entrada de toros del día de hoy. Julio, ¿quieres algo? Julio no dice nada. No dice nada, Julio. Despedimos nosotros. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Atentos a lo que ofrece esta subtelevisión. La 8 Mediterráneo. Mañana, Ramón, mañana volvemos. Volvemos a partir de la 1. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!